Bueno, prima, vamos a seguir quitándole los rolos para secarla de una vez. Luisa, ¿te falta mucho? No, señora Lucía, ya solamente me falta pasarle la plancha. Prima, ¿y usted tiene mucha clientela aquí? Ay, sí, prima, gracias a Dios que sí. Mire, están ustedes aquí y me escribió una chica que viene de camino también. Oye, qué bien. Sí. Ay, sí. ¿Y a usted cómo le va en su negocio de café? Ay, prima, a mí me va excelente. Porque usted sabe que eso de café, eso vamos a decir que es igual que el arroz. Todos los días la gente tiene que beber café, cuando se van para el trabajo se paran. Y más que yo lo vendo barato y también lo vendo con pan. Entonces a mí me va muy bien en eso también. Qué bueno, prima. Y mire, eso es muy bueno que nosotros también trabajemos, porque así nosotros ayudamos a nuestros esposos, ¿usted sabe? Sí. Mire, yo tengo este saloncito aquí, usted vende café y no tenemos que depender de nadie. Hacemos nuestro propio dinero. Ajá. Sí. Muy bueno, es. Así como usted dice, es verdad, uno lo ayuda a ellos y es mejor. Sí. Prima, déjeme dame un poco rápido, que estas mujeres están como desesperadas allá. Sí, sí. ¿Y a qué hora es? La 3.15. No sé rápido, que tengo que ir a buscar al hijo mío a la escuela. Está bien, señora Lucía, ya estoy casi terminando. Listo, prima. Ay, por fin. Ay, mire, prima, la 3.30 terminamos. Gracias. Venga, señora Lucía. Luisa, ¿y ella le pagó? No, niña, por eso fue que yo me quedé esperando. Pero ella no tenía que pagar este, porque ustedes son familia. Sí, señora Lucía, pero lo que pasa es que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque, mire, yo puse este salón aquí. Y con el dinero que yo hago aquí, me da por lo menos para la comida, entonces imagínese. Es verdad, sí, también, porque todo el mundo necesitamos. Claro, señora Lucía, porque, mire, si yo me llevo de que de trabajarle gratis a toda la familia mía que vengan aquí, lamentablemente yo ni siquiera voy a poder comer. Es verdad, sí, lo que usted dice. Uno no se puede llevar de eso, porque cuando viene ahí se le llena esto de que son familia y familia. Y uno, todo el mundo necesitamos por eso. Y la gente se aprovecha del otro. Y más, como está esto, que esto no está fácil. Ah, con que la prima Manuela no me pagó. Según ella, dije que porque somos familia. Pero como ella tiene un negocito donde ella vende café, tú verás lo que yo le voy a hacer. Mañana me aparezco ya tempranito con los dos hijos míos, para que ella aprenda. Y para que deje de ser fresca. Y un pan también. ¿Cuántos pesos? 15 pesos. Gracias. Que la aproveche. ¡Saludos, prima! ¡Hola, mi prima! ¿Y usted? ¡Bien! ¡Qué bueno! Deme un cafecito al niño. Claro. Bueno, dos, porque este también quiere. Está bien. Toma, niño. ¿Y un pan también? Ah, ok, se lo doy ahora. ¿A los dos un pan? Sí. Toma, chichín. Mira. Tenga. Y a mí también. Claro. Primo, te vende mucho aquí. Ay, gracias a Dios, prima. ¡Guau! Mire, gracias. Vamos a sentarnos aquí. Deme uno. Dime un pan. Ok. Me da uno a mí también. Está bien. A buen tiempo. Gracias. Me da un pan. ¿No lo comemos ahora? Prima. 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 Ah, ok. Mira, prima. Y panes, ¿no quieren? Sí. Claro. Hoy voy a vender yo todo. Mira, mira. Es un lindo tema. Mira. Coman ahí. ¿Le gustó el café, prima? Prima. Qué bueno. Cuando terminen, ustedes me dan la basurita a mí para yo, para yo botarla. Gracias. Deme uno a mí también. Ay, no, mira, ya. Se me acabó. Qué mala suerte. Sí. Vengan, niña. Para mañana será. Está bien. Ay, prima, qué jartura tengo yo. Ay, qué bueno, prima. Pero usted vende mucho aquí, prima. Ay, sí, prima, mire. Usted ve, yo le dije a usted bendito absolutamente todo, mire. Gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Gracias, prima. Eh, prima, espérese. Si uno de tus familiares empieza un negocio, por favor, apóyalo. Y si le vas a comprar su producto o su servicio, hazlo con seriedad. Porque tú no sabes lo feo que se ve que solamente porque una persona sea tu prima o tu hermana, tú te quieras aprovechar de ella y no pagarle. Eso está bastante mal. Solamente por un momento ponte en sus zapatos. ¿Cómo tú te sentirías si te hacen lo mismo? Te sentirías mal. Te sentirías muy mal. Ya que es tu trabajo. Es tu esfuerzo. Y quizás para tú poner un negocio en estos tiempos cuesta aún más que en tiempos atrás. Así que no mezcles una cosa con otra. Ser familia no significa que te tienes que aprovechar. Al contrario, si eres familia, es cuando debes demostrar más que nunca el apoyo y también la seriedad hacia esa persona. Demuéstrale que lo apoyas. Demuéstrale que valoras su trabajo. Porque recuerda que detrás de cada pequeño negocio hay un esfuerzo bastante grande. Y solo tú sabes el esfuerzo que te ha costado sacar adelante ese negocio. Así que por favor, no te aproveches de tu familia. La familia y el negocio no se pueden mezclar.